Gracias a ti por esas palabras. Te prometo ser el mejor esposo y el mejor padre. Ah, y quiero la parejita. Bueno, más bien quiero dos parejitas. Dos niñas y dos varones. ¿Qué? No seas exagerado. Viste, ya ahora me recordaste a mi bebé. Ándale, nada y ve al velero y llama por radio para que nos rescaten, ¿sí? Ay, yo quiero ver a mi nenecito. Ya, mi amor, ya pedí ayuda. Así que ahora esperaremos aquí hasta que nos recojan. Así que, se acabaron las vacaciones. Pero, ¿no te parece que fue mejor que haber ido a las Bahamas? Descansa en paz, Juan Ignacio Ricardo. Amén. ¡Valaria! ¡Valaria! ¡Soy yo, Miroslava! ¡Ah! ¡Pero qué loca! ¡Qué, qué, qué, qué pasa! ¡Por favor! Valeria, ¿estás bien? Sí, 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 estoy bien. Estoy bien. ¡Maldita sea! ¡Maldita Valeria Hidalgo! ¡Cómo te odio, maldita sea! ¡Que alguien detenga a esa loca! ¡Por su culpa murió mi hijo! Por sacarlo del hospital estando grave. Ya, Samuel, ya. No hay nada que hacer. Ya se fue Miroslava. Por favor. ¿Hay alguien herido? No, no. No. No, no, no. Hay que llamar al comisario. Yo lo llamo, Leo. Mirita, esa mujer quería matarte a esta mujer. Está loca. Tranquila, mamá. Fue solo un susto, ya. No. Valeria, Valeria, tienes que tener mucho cuidado. Miroslava está llena de odio y va a querer matarte de nuevo. Vámonos. Mijita, vámonos de aquí, por favor, antes de que regrese esa loca. Por favor. Vaya, vaya. Mamá, vamos, que es peligroso. Ven, vamos. 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 Venga, Estrella. Como usted ya está más calmada y no tiene tanta agresividad, va a ser trasladada a un cuarto. Señorita, yo no estoy loca, créanme. Yo no estoy loca. Quieren hacerme perder la razón, pero no estoy loca. Se lo juro por mi hija que no soy una desquiciada. Serán los psiquiatras los que den la última palabra, ¿sí? Pero es que esos psiquiatras deben estar comprados por Samuel Riquelme, que es un demonio. Yo les juro que no estoy loca. Ayúdenme a salir de aquí, por favor, ayúdenme. Tranquil. Tranquilices, Estrella. No le conviene alterarse. Si no, le van a ordenar a ponerle la camisa de fuerza otra vez. No, 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 yo no estoy alterada. Yo lo único que le quiero decir es que no estoy loca. Vamos, vamos. Venga conmigo, ¿sí? No creo que sea un caso tan complicado. Deberíamos atacar el asunto por... Leo. Leo, ¿tú me estás escuchando? ¿Qué? ¿Qué me decías? Definitivamente necesitas unas vacaciones. Te veo mal, muy mal. Desconcentrado totalmente. Es Valeria, Iguana. No puedo apartarla ni un segundo de mi mente. Pues deberías apartarla en algún momento, porque el trabajo apremia. Hablando de Valeria, fue un milagro que Miroslava no la matara hace un rato en el cementerio. Pudo haber matado a Valeria o a cualquier otra persona. Está desquiciada, Iguana. Y en cualquier momento puede volver a atacar. Yo ya le avisé al comisario Arismendi. Me dijo que Miroslava está siendo buscada intensamente por toda la ciudad. Que hay alertas en los aeropuertos y en las fronteras. Miroslava no se va a ir del país dejando viva a Valeria. Y mucho menos suponiendo que estamos juntos y felices. Iguana, temo por la vida de mi bellísima. Y llegó la loca esa de Miroslava y empezó a repartir disparos, Julio. Como una loca, como una desesperada. No, no me digas tú. ¿Y le pegó a alguien o qué? No, no, no. Gracias a la virgencita de Guadalupe que no hirió a nadie. ¿Pero a quién le disparó, pues? ¿A Valeria? Sí. Ya la sospechaba yo. Esa mendiga hay que encerrarla en un manicomio. Y Valeria tiene que poner bien busa porque ahora que esa loca está escondida la va a atacar otra vez. Ay, cállate, Julio. Es más, yo ahorita mismo... No, 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 Julio, Julio. ¿A dónde vas, papá? David me dijo que mañana te van a dar de alta. Pues sí, pero yo necesito estar fuera de aquí para protegerte a esa loca de Miroslava. Ay. Yo no estoy loca. Por favor, ¡sáquenme de aquí! No grite más, Estrella. Entre más grite, más enferma de los nervios va a aparecer. Por favor. Es que no quisiera que le coloquen la camisa de fuerza otra vez. Por el momento va a tener que resignarse. Es que yo no estoy loca. Créame, por favor, me metieron aquí por pura venganza, pero yo no soy una desquiciada. Pero lleva gritando una hora, Estrella. Debe de entender que está en una unidad de crisis nerviosa. Ay, relájese. Se sentirá mejor. Ay, ¿cómo me voy a sentir mejor si estoy en un manicomio sin estar loca? Ay, me encerrar no era la mala. Necesito salir de aquí. Pobre Juan Ignacio. Fue un infeliz por culpa de Samuel. ¿Cuánto daño le hizo por educarlo tan mal? Y eso que no quería. Ay, Dios mío, ahora mi hermano está muerto. Él prefería morir que estar preso. Adelante. Bellísima. No te hacía por aquí. Pensaba que estabas en el hospital con tu papá. Vengo de allá. Bueno, no deberías estar mucho tiempo en la calle y mucho menos sola. Tienes que cuidarte de Miroslava. No voy a estar escondida huyendo de ella. No. ¿Qué es esto? Son los papeles de nuestro divorcio. ¿Ya los firmé? Fírmalos tú. Termina de firmar los papeles del divorcio de una vez. ¿De verdad quieres que los firme? ¿Lo dudas? ¿Los tienes en tus manos? Fírmalos. ¿O qué quieres que te dé una pluma? No. No hace falta. No hace falta una pluma. ¿Por qué hiciste eso? Sencillamente porque no hay divorcio. Esto no es cuestión de que quieras o no. No hay divorcio. Quieras o no, nos vamos a divorciar. Eso lo veremos. Claro que sí. Te recuerdo que bajo las leyes de la Florida nadie está obligado a seguir casado con nadie. Que aunque una de las partes no esté de acuerdo, el divorcio se puede hacer efectivo. Pues mientras se hace efectivo voy a hacer todo lo posible por retrasar el proceso. ¡Oye! ¡Es mi decisión! Y ahora por favor vete porque no voy a seguir hablando de este supuesto divorcio. ¡No es un supuesto divorcio! ¡Es un divorcio real! ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Furiosa. ¡Muy molesta, enojadísima! Con ganas de estrangular al Epoldo Riquelme que es el más patán de los hombres. Me vi a Valeria en el pasillo. Parecía una leona. Pues sí, ella parecía una leona. Yo parezco un dragón. Uy, como que la pelea fue muy fuerte, ¿no? ¿Y esos papeles rotos? Los papeles del divorcio. No los firmé. Es obvio que no los firmaste. Ni los firmé, ni los voy a firmar, Iguana. Y si ella sigue empeñada en divorciarse, pues, le será bien difícil. Qué lástima que ustedes hayan llegado a esta situación. No, 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 no lo sientas porque no me voy a divorciar. Te juro, Iguana, que Valeria y yo no nos vamos a divorciar. Dios mío. Otra vez encerrada en un manicomio. Después de haber pasado 18 años encerrado en uno. Ahora ni siquiera tengo a Renato a mi lado protegiéndome. No es justo. No es justo, Dios mío. Y nadie sabe que estoy aquí, nadie. Tú mataste a mi hijo. ¿Qué? Sí, tú lo mataste. ¿Qué le pasa? Yo no lo maté. Yo no conozco a usted ni a su hijo. ¿Qué le pasa? Mentira. Tú le cortaste la cabeza a mi hijo y ahora yo te voy a matar. ¡Ostilio! ¡Ostilio! Hola. ¿Supiste que allí...